Brevemente De Vargas Es reiterativo Y me acuerdo Cada vez que hay Algunas movilizaciones Entonces oye por acá En vez de buscar la causa Oye por acá Causare Entonces esto merece Una cuestión mucho más profundo Un debate profundo De las causas de esta situación En términos institucionales El funcionamiento De los órganos de investigación De los órganos represivos En términos de la actuación en sí Y por otro lado De querer llevarlo A una cuestión de Criminalizar esto En este caso Las reivindicaciones Sociales Gremiales Etcétera Y de hecho eso no nos extraña No nos extraña Y no nos debe extrañar Y como Cámara Como poder importante Esto debería De llevarnos un poco A un debate Mucho más profundo De esta De la situación De la situación que Se está colocando Así como nosotros Hemos Responsablemente En la mesa Directiva Del martes pasado Planteado Y que hemos coincidido Entre diversas Bancadas Llevarlo Esto en la La propia comunidad En el Departamento Para escucharlo A nuestros Compatriotas En Tujangua Esa Pues ya Abordaje En la Cua Problema Grave Y creo que Faltaría Una Estrategia Mucho más Integral Dentro de la Línea de Desarrollo Incluyente Plural Que se pueda Que pueda Permitir El abordaje Del problema En sí Entonces Este Vaya nuestra Solidaridad Y no simplemente Una cuestión De solidaridad Porque Ya voy a Con micrófono Ya Nere Nondebe Es importante Cua Ya Profundizaco Debate Para Ere Jepa Oiko Con Ya Nere Tar Gepuip Hamba Esa Para Ya Abordar Con A Tipo De Problema Gracias